El otro día en una entrevista dije que me estaba retirando poco a poco de YouTube Pero sí, como que me siento cansada Te soy honesta Y a ustedes casi les da un infarto Dejaron un millón de comentarios, me escribieron por Instagram, me escribieron por Facebook Me mandaron correo electrónico, qué clase de preocupación Así que me dieron tremenda idea para hacer una broma pesada a mi familia ¿Cómo reaccionarían ellos a esa noticia? Pero ya es lo que tú tengas ganas de hacerme Pero ¿por qué vas a dejar YouTube? No me vas a seguir queriendo aunque ya yo no sea YouTuber Pero antes los voy a dejar con el tutorial de este bello maquillaje Porque ya sé que me van a preguntar sangre Pero como tú te has arreglado para dar esa noticia Y es que quiero agradecer a Make Up For Ever por patrocinar este video Qué bellas nos vemos acabadas de levantar Sobre todo si llevamos en la cabeza este artefacto viral para mordar el cabello de forma natural ¡Rímito! Oye, pero sí funciona Te deja unas ondas preciosas Y se van suavizando con el tiempo Ya verán dentro de un rato qué lindo queda el cabello Y no se maltrata Vamos a probar la nueva base de maquillaje de Make Up For Ever Que me trae muy emocionada porque el cuidado de la piel siempre ha sido una prioridad para mí Y esta base, el 86% de su fórmula son ingredientes que encontramos en las cremas De hecho contiene ácido hialurónico que es uno de mis ingredientes favoritos por su poder hidratante Como ven es muy cremosa y ligera y se difumina que es una maravilla Suaviza la textura de la piel y deja un acabado radiante Si te gusta el acabado jugoso, esta base es para ti Además disponible en 32 tonos y la puedes adquirir en Sephora justo a partir de hoy Ya sabes que me gustan los maquillajes sencillos y rápidos de realizar Así que voy a agregar solo un poco de rubor en crema y una sombra en crema también Ya verás más adelante Porque hoy voy a intentar hacer un maquillaje mojado Como le llaman en inglés un Wet Make Up Ay, mi inglés Está bastante de tendencia y se trata de obtener un resultado jugoso, hidratado Que parezca que estamos mojados ¡Rimito! Uy, y se lo juro que no lo hago a propósito Yo no sé por qué me salen estas rimas así habladas Ay, qué locura Bueno, voy a agregar máscara de pestañas Delineador de labios Y hoy voy a probar este labial que tiene glitter Miren qué belleza Y como pueden ver deja un acabado metalizado Ok, este sería el resultado jugoso A mí me gusta Pero déjame dicho en los comentarios si lo usarías así O prefieres sellar algunas zonas con polvo como el área de la ojera y la frente Para un acabado brilloso en las partes altas del rostro como los pómulos Y matificada alrededor de los ojos Y en lo que me maquillé, miren las ondas como se soltaron un poco ¿Les gusta? Ahora vamos al outfit No se fijen en el reguero de mi closet Vengan Que vamos a coger juntos un outfit con los colores de Make Up For Ever Me voy a poner este suéter Y lo vamos a combinar con Puede ser la salla roja o puede ser la salla negra ¿Cuál, cuál, cuál? A ver, vamos a ponerle la salla negra, dale Y si algo, metemos el rojo que es el otro color de ellos En los accesorios ¡Dalí, pero es chisme! Qué perro más chismoso este, por Dios Miren, zapato rojo La cartera roja Esta de aquí Vamos a ver cómo queda el outfit ¡Ya! Y así es como ha llegado nuestro outfit ¿Qué ustedes creen? Está bien deportivo porque yo amo estar cómoda Linda, pero sobre todo cómoda Estamos yendo ahora para la casa de mami y papi Y se me acaba de ocurrir, Titi, que le voy a decir Como voy a dejar YouTube y no me va a alcanzar el dinero para pagar la casa en la que vivo ahora ¿Ustedes creen que yo pueda venir a quedarme por un tiempo en el cuarto ese vacío que ustedes tienen? ¡Ay, Titi! ¿Tú dices que me van a dar el cuarto? ¿O me van a pelear? ¡No te queremos de regreso en la casa, por favor! ¡Ya tú estás vieja para eso! En una esquinita de la sala la metemos Titi, que está escondida a través del televisor Ellos están en el cuarto hablando, macho ¡Oye, pero en esta casa no reciben a la visita! ¡Bien, Llegó! ¡Bien, Llegó! ¡Bien, Llegó! ¿Pero por qué vas a dejar YouTube? Mami, papi, ¿estás de acuerdo? Ay, mami, ¿por qué? Estoy cansada Me veo fea ya vieja No, no, no ¿Pero me siento a veces ridícula ya haciendo los videos? No, ridícula nada Ridícula, ¿qué es eso? Ay, Sandra, ¿qué es eso? Sandra, tú estás joven todavía Lo único malo es que si dejo YouTube, yo no he terminado de pagar mi casa No, no dejes Pero si yo lo dejara Pero tú, Llegó, deja que hable ahí, a ver A ver, si yo lo dejara Para yo pudiera venir a quedarme en el cuarto ese Si usted tiene un cuarto vacío ahí Claro Con un tiempo Ay, Karim No, pero Karim Karim lo ponemos de los frutos No, 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 no ¿Quiere habla conmigo? Con ese es el primero que tenía que haber hablado ¿Ahora qué piensas? Ahora estamos yendo para la casa de mi hermano A ver cómo toma la noticia Ay, mis sobrinas ¿Cómo lo tomarán mis sobrinas? El titi está de adentro, entreteniendo a la tribu Voy a dejar la cámara por aquí Ojalá no se den cuenta de la cámara Aunque ya sé lo que voy a hacer Le voy a meter la pantallita para adentro Para que no se vea que está grabando Y como yo siempre ando con la cámara Como que la dejé apoyar aquí Arriba de la mesa Ay Dios mío Vamos a ver, ojalá salga bien Quiero ver la reacción de ellos No, tengo que darte una noticia pero A ver, no es mala, mala Pero puede ser que te afecte un poquito ¿Qué pasó? Nadie enfermo ni nada No, 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 no No, no, no Quiero dejar YouTube Que llevo mucho tiempo siguiendo a mi hijo Son 12 años haciendo videos ahí, ahí, ahí Si lo quieres dejar, déjalo Tendría que mudarme Pa' que hacerme a mi papi Ya, sí, sí Ya, ¿y papi qué te dijo? No, ¿qué te dijo mami? No, mami fue la que me dijo Tienes que hablar conmigo ¿Qué es eso? No, mami me tardó la responsabilidad de mí Megui, tengo que darte una noticia Sí No quiero hacer más videos en YouTube Sí ¿Qué? ¿Está bien? Sí Dice que sí ¡Mía! Ay Dios mío, deja que Mía te escuche eso Le hago un infarto Mía ¿Qué pasó? Yo vine a darle una noticia a tu papá Ajá Ya, yo no quiero hacer más videos en YouTube ¿Por qué? Ya estoy cansada Pero bueno ¡Era una broma! Es que me da mucha lástima, pobrecita Ya no lo imaginé, mía Muchacha, qué bobería Mira, llorando, mira Pero miren esto Ah, miren, estaba grabando Ah, claro Pipi, pero tú si me sueltas tenías una lagrimita, hijo A ver, Sabrina, que se emocionó Y aquella también Y se puso a grabar Karim, voy a dejar YouTube Ahora, el problema, ¿tú sabes cuál es? Vas a tener que empezar a comer Y las bolitas esas que son de un dólar Ok Esto No te lo voy a poder comprar más Vale, te voy a dejar que te comas esta Porque esta va a ser la última Así que disfrútala Tú me vas a seguir queriendo Aunque ya yo no sea youtuber ¿Eh? No Ay, no ¿Para qué? Karim ¿Qué haces? Yo estoy organizando unos videos que grabé ahora Los capítulos Mira todas las cámaras que tiene aquí Le voy a dejar aquí mismo la cámara Si no se va a dar cuenta ¡Café, café! En la encanza, güey Acabía de Winner de la Artur una noticia Bueno No ¿Qué cosa es? ¿No vamos a viajar? ¡No vamos a viajar! No me voy a dejar YouTube Pero ella no va a hacerme ningún video Ya, ella no va a ver ninguno Si tú quieres todo en mi canal No, no, es que es absurdo Para que no se muere ese canal, porque como quiera que sea No, ¿por qué? Estás muy cansada No se sabe nada Este me va a comprar Es una broma Es que me da mucha lástima, no puedo No te puedo creer Alolim, mira, ¿tú no te dices cuenta la cámara? Ay, qué broma Vamos a esperar por tu madre No, es muy pesada Ya estaba con sentimiento, porque un ñojo Del día que llegue, sé que me va a dar tristeza Por todo lo que hemos hecho juntos Por todo lo que tiene el canal de trayectoria Muchas gracias, Silesal Hoy he pasado un día buenísimo Y como yo, yo sé que muchos de ustedes van a estar igual Tristes Yo creo que Silesal tiene mucho por hacer todavía Tengo que estar un poquito cansado Ya Yo sé que estás cansado Pero ya haz lo que tú tengas ganas de hacerme Yo pensé que ese momento nunca iba a llegar Porque es que ya son 12 años Como quiera que sea, con tanto trabajo Pero al mismo tiempo me siento tan mal De sentirme así, porque Me dio mucho trabajo Yo lo sé Ay, que perseveran Porque cuando yo abrí mi canal Te encuentro y diría Solo un suscriptor que a mes siguiente se quitó Gracias Nos dieron el botón del millón Lo comparto con mucho cariño con ustedes Porque esto es mío Pero también Muy también de ustedes Y le puse mucho empeño, mucho cariño Mucho amor Y Yo sé que puede ser algo pasajero Que estoy un poquito cansada Y que lo que hay es que descansar Y volverle a A dedicar las mismas energías que antes Es difícil No, no, si te sientes mal Yo digo que uno si se siente mal Tiene que parar y cogerse un día Descansar O cambiar el contenido Algo nuevo, ¿sabes? Que te motive Que te den ganas Porque a veces si quedas en esa rutina Defunde Defunde Que es un poco lo que me ha pasado a mí Con mi canal de dibujo Eh, sube menos videos que yo Mira, perdonen la toalla esa Que es para que el alumno entiende Yo, el canal de dibujo A mí lo que me pasó Es que me cansa un poco hacerlo Y nada más lo hago cuando tengo ganas Cuando estoy motivado Ya, por eso subo tan pocos videos Pero también por eso han bajado tanto la pista Claro, claro, por supuesto Y a mí también me ha pasado eso Porque como estoy cansada Subo menos y siempre menos videos Y me he pasado veces Hasta un mes sin subir videos Claro, yo digo Que si tú no tienes ganas Que pares Es un privilegio Poder tener este trabajo De verdad Es uno de los trabajos más lindos Que no pueda tener De verdad sí Porque estás haciendo lo que te gusta Y estás alegrándole a ti a los demás Pero al mismo tiempo digo Coño, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento tan desmotivada? A mí me pasa igual Y él con lo lindo que dibuja Y tampoco sube video dibujo Eso también me da tristeza ¿Por qué tú no subes video dibujo? Porque también estoy cansado Y yo ese canal No me gusta hacer lo que no tengo ganas Hacerme Yo lo hago cuando estoy motivado Si no tengo la motivación Las ganas La motivación es malísima Porque si tú dependes de la motivación Nunca vas a lograr en la vida Tienes que depender de la disciplina Tienes que depender La motivación se va Y lo que te queda es la disciplina Lo que pasa es que a ese canal Yo le tengo tanto cariño Y tengo gracias a Dios La posibilidad de no depender de eso Que el día que dependa de eso Tengo que subir videos por subir Pero como no estoy en esa situación Subo videos cuando tengo ganas Y cuando estoy motivado De hacer un video para eso Si no, no lo hago Ay, yo no quería que este video Terminara suficiente No, ya que vaya No sé cómo tú vas a subir este video No, pero también es una forma de Darme como Despierta, por favor Porque estás en una situación privilegiada Y tienes que seguir Aunque estés un poquito cansada Pero tienes que seguir Yo pienso que Las motivaciones también son ellos Yo lo sé Porque yo lees esos comentarios de la gente Y correos electrónicos Que me escribieron Pero como tú te vas a ir No nos hagas eso, eh Me ponen en No, no, pero yo creo que Ellos entienden O sea, después de ver este video Estoy seguro que van a entender Que si tú estás cansada Estás en todo tu derecho Pero Lo que a ti te hace falta Yo creo es un proyecto Que te ilusione De que tú estés esperando Que amanezca Para empezar a grabar Así es Que eso es lo que siente uno Cuando está Con un proyecto nuevo Entonces ¿Te retiras o no? No ¿Vamos a hacer cosas épicas todavía? No Hay que hacer cosas épicas Vamos a hacer cosas épicas Se los prometo No 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 No